¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? De veras estamos listos, yo creo que siempre el corazón debe de estar listo para oír la palabra de Dios El corazón debe de venir siempre con unos oídos para oír, corazón, es que no te entiendo Siempre debemos de venir con un corazón, oídos para oír, corazón para entender Y siempre la voluntad para hacer, yo creo que cuando hacemos esas cosas es importantísimo en nuestra vida Porque venimos a escuchar la palabra de Dios y yo creo que esta noche, esta noche vamos a ser retados Con una palabra que yo he estado meditando mucho y le he puesto al sermón de esta noche Un título llamativo quizás y que mientras lo desarrollamos espero que Dios hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí Es una de las invitaciones más preciosas que Jesús nos hace a nuestra vida Dígalo conmigo por favor pasemos al otro lado No pero dígalo así como que tiene ganas de oír, pasemos al otro lado Creo que esta es una de las mejores o mayores invitaciones que el Señor le hace a nuestra vida Pasemos al otro lado y vamos a ver Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 Mire esta escena se da cuando Jesús estaba predicando parece que predicó muchas horas, demasiadas horas Porque dice que le cayó la noche, hay algo particular en este, en este pasaje o en este capítulo 4 de Marcos Que el Señor estaba hablando acerca de muchas parábolas, el Señor estaba hablando de la parábola del sembrador De la semilla estaba diciéndoles tantas parábolas aquellas personas que lo estaban escuchando algo interesante Y de pronto Jesús les dice a sus discípulos llegó la noche hay que trasladarnos a otro lugar Mire lo que dice Marcos capítulo 4 35 al 41 Aquel día cuando llegó la noche les dijo a sus discípulos pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Verso 38 y Jesús estaba en la popa, la popa es el lado, es el lado trasero de cualquier barca Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro No tienes cuidado que perecemos levantándose reprendió al viento Y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande Pero el verso 40 nos dice algo y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro ¿Quién es este? que aún el viento y la mar le obedecen Y parece que Jesús hacía una de las mayores invitaciones Que cualquier persona puede recibir de Jesús Yo quiero decirle algo, los discípulos se forman en las tormentas de la vida Ahí va, Jesús no quiere creyentes, Jesús quiere discípulos Porque el creyente hoy puede creer y mañana puede dejar de creer Un seguidor hoy le sigue pero mañana puede dejar de seguirle Entonces Jesús no está buscando ni creyentes ni seguidores Jesús está buscando discípulos ¿Por qué? Porque los discípulos son aquellos que nunca le van a abandonar Los discípulos se forman en las tormentas de la vida Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos ¿Saben una cosa? vámonos al otro lado Es como una invitación que Jesús nos hace a nosotros también Desde el día que le conocimos ahora déjeme decirle algo Algo que le va a ayudar la presencia de Jesús en tu barca No te excluye de problemas pero si te asegura que tu barca No se va a hundir o sea aunque seamos cristianos Aunque amemos a Dios tendremos dificultades Si o no de repente pasaremos por tiempos de escasez De repente pasaremos por tiempos de enfermedad De pronto pasaremos por situaciones adversas Pero si Jesús está en nuestra barca No nos vamos a hundir Por eso cada creyente debe de comprender La seguridad de que Jesús vaya con nosotros Ahora cuando Jesús le dice a sus discípulos Pasemos al otro lado Es una de las mayores invitaciones increíbles Que Dios nos hace a nosotros Ahora Jesús se durmió en la barca Parece que el trayecto era un poco largo Pues se subió y se durmió Y cuando Él se duerme las tempestades de la vida Empiezan a golpear aquella barca De tal manera que parecía que se hundía Pero porque Jesús pudo dormir en la tormenta Alguien dirá bueno pues es que era el Hijo de Dios Bueno pues es que Él era todo Pero la verdad es que es esta Jesús pudo dormir en la barca Porque Él sabía que no iba a morir ahogado El propósito de Dios para Él no era morir ahogado en el mar El propósito que Dios tenía era que Él muriera en la cruz Por eso Jesús pudo dormir en la barca En medio de los problemas Ahora pastor que me quiere decir Ah que si Jesús está en tu barca No importa cuántos problemas vengan a tu vida Tú debes de aprender a descansar Porque si Jesús está en la barca Los vientos se van a calmar Las tempestades se van a calmar Porque es en la seguridad de que Él va conmigo Por eso la iglesia tiene que saber Jesús sabía que no iba a morir ahogado Su destino era la cruz Pero de qué se trata pastor La invitación de pasemos al otro lado Y a mí me gusta como el apóstol Pablo Le enseña a la iglesia de Colosas Cuando le dice esto el cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y no dígalo fuerte por favor Y al reino de su amado Hijo En otras palabras la invitación gloriosa Que nos hace Jesús es ya te salvé Ahora te estoy llevando a vivir De una manera diferente La grande invitación de Cristo Cuando le dijo a sus discípulos Vamos al otro lado Es decir debemos de dejar Las cosas de antes Para vivir una experiencia nueva En Cristo Jesús Por eso aquellos que hemos caminado Con Cristo nos hemos dado cuenta De la diferencia de antes de servir a Cristo Ahora al servir a Cristo Nos hemos dado cuenta Que las cosas viejas pasaron Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Cuando el Señor dice escúcheme Pasemos al otro lado Yo quiero decirle a la iglesia lo siguiente Fuimos llamados a pasar De enfermedad a sanidad De escasez a prosperidad De perdición a salvación De muerte a vida De amargura a alegría De intranquilidad a paz Eso es lo que el Señor nos dijo Pasemos al otro lado Porque en el otro lado Está la vida de Dios Cada uno de nosotros Debemos de entender La invitación de Jesús A decirnos Deja la vida de antes Los pensamientos de antes La amargura de antes Porque ahora en Cristo Somos nuevas criaturas Tenemos que ver reflejado Ese antes y ese después Es más Isaías decía esto El pueblo que anduvo en Vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra Luz Imagínese lo que dijo Cristo Cuando Él nos invitó a pasar Al otro lado Ya no vives en tinieblas Ya no estás en obscuridad Ahora te resplandeció La luz del Evangelio Sobre tu vida Es la invitación más gloriosa Para qué Para que nuestra vida Nuestra casa Nuestra familia Viva diferente De acuerdo a las promesas De Dios El Señor nos hace La mayor invitación De nuestra vida Ya no estás en tinieblas Ahora estás en luz ¿Por qué? Porque la luz de Cristo Resplandeció En tu vida Qué grande invitación De Dios Al decirnos Cambia tu manera De vivir Cambia tu manera De ser Cambia tu manera De pensar Es decir Una vez que Cristo Te cambió Una vez que Cristo Llegó a tu vida No te puedes quedar Donde mismo Va de nuevo Una vez que Cristo Cambió tu vida No puedes quedarte Donde mismo Tenemos que verse Reflejada La vida de Dios En nosotros Por eso Isaías Lo dice Que el pueblo Que anduvo en tinieblas Vio gran El apóstol Pedro Parece que Lo entendía Perfectamente Cuando dijo Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Pero escuche Lo que dice El apóstol Pablo Para qué Para qué Usted no puede Anunciar A un Dios Que no ha cambiado Que no le ha transformado A un Dios Que no le ha bendecido Usted no puede Anunciar a un Dios Que no le ha dado paz Que no le ha dado gozo Que no le ha dado Tranquilidad El apóstol Pablo Dijo ustedes Que cruzaron Del otro lado Tienen que anunciar Las virtudes Las cualidades Los beneficios Las bendiciones Del Dios Que han conocido Mire que interesante Vosotros sois Algo diferente Ya no eres Aquel perdido Borracho Alcohólico Ya no Ahora eres Un linaje escogido Pasaste al otro lado Y como pasaste Al otro lado Se tiene que ver La vida de Dios En tu vida Porque eres Linaje escogido Y el apóstol Dice algo tan interesante Anuncien las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Hay que anunciar Las virtudes De Dios Las cualidades De Dios Las bendiciones De Dios Sobre nuestra vida Como pastor Porque pasamos Al otro lado Si antes vivíamos En depresión Ahora vivimos Felices con el Señor Si antes nuestra vida Iba al infierno Ahora va al cielo Si antes había Golpes Gritos En nuestros hogares Ahora abunda La paz de Cristo En nosotros Porque pasamos Al otro lado Es decir Pasar al otro lado Requiere Un esfuerzo Y a mí me encanta Como lo dice El salmista Y lo describe Cuando uno pasa Al otro lado El salmista dice Él Dios Levanta del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo Sentar Con los Para hacerlo Sentar Hay un cambio De vida Hay un cambio De su entorno Hay un cambio General en su vida ¿Por qué? Porque decidió Pasar al otro Él hace habitar En familia La estéril Que se goza En ser Madre De hijos Que bendiciones Cuando entendemos Que el Señor Cuando llegó A nuestra vida Nos invitó A pasar A una Nueva Forma De vida A una nueva Forma De ver A Dios Y de conocerlo Y que ahora Sobre todo Podemos proclamar Las grandezas Del Dios Que adoramos Juan dijo Esto Aquel ciego Que Jesús Había Le había regresado La vista Los religiosos De su tiempo Le decían Sabes que el que te sanó Es un pecador Sabes que el que te sanó No sirve a Dios Y me gustan las palabras De ese hombre Quizás Inducto Quizás no sabía Nada de la religión No sabía nada Pero me gusta Como él le responde Y les dice Entonces Él respondió Y dijo Mira Si es pecador El que me devolvió La vista No lo sé Pero una cosa Si sé Que habiendo Yo sido ciego Ahora veo Ahí va Es decir Ahora Ya no estoy De este lado Ahora estoy De este lado Y como estoy De este lado Me doy cuenta Que puedo proclamar Las virtudes De aquel Que lo sanó Que lo salvó Y que lo sigue Bendiciendo Que interesante Es pasar Al otro lado Pasar al otro lado Requiere esfuerzo ¿Por qué? Porque Dios Ya nos dio La oportunidad De un cambio De vida De un cambio De mentalidad Pero nosotros Tenemos que hacer Un esfuerzo Por llegar Al otro lado Yo quiero decirle A cada persona Que está aquí Dios llegó A tu vida Pero Dios Llegó a tu vida Para no dejarte Como estabas No va de nuevo Porque los creyentes Lo tienen que entender Dios llegó A tu vida Para no dejarte Como estabas Dios quiere Que su vida Se vea reflejada En la tuya Va de nuevo Dios quiere Dios quiere Que su vida Sea manifestada En tu vida Dios quiere Que cuando la gente Te vea Es más Te vea Hasta más guapo Voltee con la persona Que está A la vida Está medio difícil Pero para Dios No hay nada imposible Dios puede hacer Cosas grandes Es más Dios las ha hecho Cosas grandes Dios llega Sobre nuestra vida Y empieza A cambiar Las circunstancias ¿Por qué? Porque un creyente Que ama a Dios No querrá Quedarse en el mismo Lugar donde Dios Lo encontró Querrá caminar Y avanzar Para que Cristo Sea reflejado A través de su vida Por eso La invitación Más gloriosa Del Señor Es pasemos Al otro Pero ahí le va Llegar al otro lado Tendrá un costo Que hay que pagar Llegar al otro lado Es la bendición Más grande Porque el Señor Llega Me toma Oh, oh ¿Qué diríamos De saqueo? Dios llega a su vida Y escucha, escucha, escucha Dios encontró A un ladrón Llamado saqueo Porque a final de cuentas Era ladrón Le robaba A la gente Los impuestos Dios lo encontró Como un ladrón ¿Y qué dijo saqueo? Señor ¿Sabes una cosa? Yo no me quiero quedar Como me encontraste ¿Cómo te encontré? Como un ladrón Yo no quiero quedarme ahí Si alguien lo he defraudado Se lo regreso Cuatro veces Pero yo quiero Que ahora que me has invitado A pasar al otro lado No quiero desaprovechar La oportunidad Por eso Cuando el Señor Llega a nuestra vida Nos da la oportunidad De que haya cambios Importantes En nuestro corazón Y eso Tendrá Un costo La Biblia dice En Marcos 4 37 Que cuando el Señor Le dijo a sus discípulos Vayamos al otro lado En ese momento Se Se levantó Una Gran Tempestad De viento Cuando la gente Decide hacer Cambios En su vida Agárrate No sé si le ha pasado A usted Que usted Cuando dice Ay pastor Ahora que me estoy portando Mejor me llueve A alguien le ha pasado Ay pastor Ahora que trato De hacer la vida Correcta Ahora que trato De enmendar mi vida Me llueve Por todos lados Pastor Es más Creo que estaba Mejor antes No porque antes No tenías a Dios Y es verdad Cuando la gente Empieza a hacer Cambios en su vida Las tempestades Se levantan Pero ahí le va Ahí le va Si cuando usted Aceptó a Jesús Y se levantan Tempestades En su vida ¿Sabe por qué? Porque Jesús Se subió a su barca Ya no camina solo Ahora el Rey De Reyes Va con usted Así es que No tenga temor Él está con usted Si Pasar al otro lado Va a ser difícil Hay que renunciar A muchas cosas Escuche Es seguro Que Que vamos a tener Que sufrir Algunas cosas Es más Jesús dijo Si alguno Quiere venir Si alguno Quiere pasar Al otro lado Le va a costar Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Es decir Cuando el Señor Me dice Te voy a invitar Y vamos a caminar Al otro lado Va a haber un cambio De vida Un cambio De mentalidad Un cambio De actitud Pero te va a costar ¿Por qué Señor? Porque estabas Acostumbrado A la otra vida Para ti era normal Que hubiera golpes En la casa Para ti era normal Un fin de semana Trágico Era normal Pero cuando llegó Cristo Eso se vuelve A normal Porque ahora Porque ahora en Cristo Tenemos vida Y vida En abundancia Ahora la vida De Cristo Es diferente En nosotros Y el Señor Le decía Te va a costar Cambiar Te va a costar Dar ese paso Importante Pero yo quiero decirle Va a valer la pena Si queremos cruzar Al otro lado Si queremos ver Que la gloria La gracia de Dios Sea visible En nosotros Nos va a costar Pero te va a bendecir La vida Por eso uno Nunca debe de Dejar de cambiar De buscar a Dios De decirle al Señor Se levantan Tempestades Cosas en mi vida Pero yo he decidido Seguir a Cristo Sobre lo que se levante La Biblia habla Cuando el Señor Sacó al pueblo De Israel De Egipto Lo sacó Cuando estaban A punto De llegar A la tierra Prometida Y esto es algo Que debemos De aprender Todos los que Estamos aquí Números Números Dice esto Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Envía tú Hombres que Reconozcan La tierra De Canán La cual yo Doy a los hijos De Israel De cada tribu De sus padres Enviaréis un varón Cada uno Príncipe De ellos La Biblia Dice que Dios Le dijo a Moisés Moisés Quiero que vayas Quiero que reconozcas Que veas la tierra El premio La recompensa Que yo tengo Para ustedes Quiero que te des cuenta Lo que yo he preparado La Biblia dice Que esos espías Fueron dos espías Cuarenta días Y dice la Biblia Que aquellos espías Se quedaron Impactados Por la tierra Productiva Que era esa Por la tierra Que era una tierra Que de verdad Fluía leche O sea Era una tierra Bendecida Aquellos hombres La vieron Y solamente Tenían que cruzar Para tomar Canán Era todo Lo que tenían Que hacer Porque Dios Ya se las había dado El problema Pasó en números 1331 Ellos llegaron Con el pueblo Llegaron con el fruto De aquella tierra Y dijeron Y dijeron De verdad Es una tierra Buena Agradable Como dijo Dios Pero No podremos Subir contra Aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y les contaron Diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente Fluye Leche y miel Y este es el fruto Es decir Señor Es verdad Lo que tú Me dijiste Pero Son gigantes Los que están En la tierra Pero yo quiero Decirte algo Te va a costar Vencer tus gigantes Pero yo estoy Convencido De algo Los vas a derrotar Porque Dios Está contigo Es decir Escuche El Señor Les dice Yo quiero Que entiendas Estás a un paso De llegar A tu destino Al otro lado Del río Solamente Brincando Esta línea Está la tierra Prometida Te va a costar Pero te va A bendecir La vida Amado hermano Si hacer cambios En nuestra vida Cuesta Pero si usted Viera como Nos bendice Si usted viera Que bendecidos Somos Cuando hacemos Cambios En nuestro interior De tal manera Que la vida De Dios Empieza A verse En nosotros Por eso La iglesia Tiene que saber Que la vida En Cristo Es una vida De cambio Va de nuevo La vida En Cristo Es una vida De cambios ¿Por qué? Porque en cada Cambio Vemos la gloria De Dios En nuestra vida Por eso No se desanime Ay pastor Yo quiero ayunar Pero mañana A las 12 Del día Le llegó El olor De la comida Y usted Y usted dijo Me rindo Pastor No se desanime Dije No se desanime Va de nuevo Dije No se desanime Pero usted Va a cruzar El río Usted algún día Va a poder Con la ayuda Del Señor Y va a vencer La carne Y usted va A glorificar A Dios A través De un ayuno Por eso Cuando nosotros Estamos Conscientes De lo que Dios Nos pide Cruza Al otro río Cruza Al otro lado Del río Te va Te va a causar Algo Vas a tener Que luchar Vas a tener Que luchar Contra Aquellas cosas Que las tenías Arraigadas En tu vida Es más Hay creyentes Que dicen Pastor Yo no puedo Dejar esto Pero yo quiero Decirte Que si te decides Dios está dispuesto A ayudarte Y a bendecirte Para lograr Los cambios Que necesita Tu vida Por eso Pasar Al otro lado Es una decisión Que nosotros Tenemos que tomar Pero hay una Tercera cosa Para llegar A la orilla Al otro lado Tienes que empeñarte Por hacerlo Diga conmigo No me rindo No, no Pero quiero que Quiero que lo diga No me rindo No, mire Hay creyentes Que de pronto Se rinden Ay pastor Esto para mí Es muy difícil Pero la Biblia dice Resiste al diablo Y de vosotros Va a huir Va de nuevo La Biblia dice Resiste al diablo Y de ustedes Va a huir Es decir Cuando tú luchas Contra esa tentación Cuando tú luchas Contra esa área De tu vida La vas a vencer Porque la vas a vencer Por eso el Señor Dice algo Cuando cruces Al otro lado Del río Tienes que empeñarte Tienes que decidirte A decir Señor Lo voy a lograr Con tu ayuda Sabe usted Que el reino De Dios No es para Los indecisos El reino De Dios Es para Los que Tienen Decisiones Por eso El reino De los cielos Sufre Violencia Y los violentos Lo arrebatan Porque somos Personas Que estamos Decididos A conquistar El reino De Dios Aquellos Hombres Expertos En En el Mar Cuando Se lanzaron Al otro lado Del río Se levantó La tempestad Y aquellos Con toda Su experiencia Lucharon Lucharon Y lucharon Y yo quiero decirle Algo iglesia Siga luchando Va de nuevo Siga luchando Que cuando usted No pueda Cristo le va a ayudar Que cuando usted No pueda Ahí va a estar El Señor Para ayudarle Y levantarle Usted cree Que el Señor No se daba cuenta Que se habían Levantado las olas Usted no cree Que el Señor Sabía que se habían Levantado Todas Esas tempestades Claro que lo sabía Pero él quería Saber si ellos Querían llegar Al otro lado Como pastor Empeñándose Voy a hacer La parte Que me toca Y Dios Hará la parte Que él sabe hacer Siempre recuerde Esto Yo hago La parte posible Y Dios Hará la parte Que yo no puedo hacer Por eso Es necesario Entender Que de pronto Cruzar Al otro lado Del río Nos va A requerir Empeño De nuestra parte Miren lo que dice Lucas Capítulo 18 Versos 4 y 5 De aquella mujer Que oraba La viuda Que oraba Y oraba Y oraba Y iba con el juez Injusto Y el juez Injusto No quería Hacerle justicia Y dice la Biblia Que ese hombre Ni temía a Dios Ni temía a los Hombres Era un hombre Complicado Y difícil Pero la Biblia Dice que aquella mujer Fue persistente Fue que Va de nuevo Fue que Persistente La iglesia Debe de aprender A ser persistente Va de nuevo Los creyentes Deben de aprender A ser persistente Porque mi Biblia Dice que el que pide Recibe El que busca Haya Y al que toca Se le abre Mi Biblia Dice que Dios Está deseoso De ayudarnos Aquella mujer Todos los días Se le apersonaba Al juez Y aunque no le decía Nada Simplemente estaba Esperando ahí Estaba esperando Que le hiciera Y la Biblia Dice que era Un juez Injusto Y él no quiso Por algún tiempo Pero después De esto Dijo dentro De sí Aunque ni temo A Dios Ni respeto A hombres Sin embargo Porque esta viuda Me es Porque esta viuda Me es Ahí va Usted tiene que aprender A molestar El área de su vida Con la que no puede Va de nuevo Porque como que Muchos se quisieron Ahogar Ahí va Usted tiene que Molestar el área De su vida Con la que lucha ¿Cómo pastor? Ah No empiece A hacerle caso Que el área De su vida Le quiere llevar A las cosas Equivocadas Es tiempo De pelear La buena Batalla Es tiempo De decir No porque Quiero Servir a Dios La mujer Aquella mujer Viuda Estaba decidida A que el juez Le hiciera Justicia Y aunque ella Sabía que ese juez Ni temía a Dios Ni temía a los hombres Pero dijo Mi persistencia Va a tener éxito Y yo quiero decirte Que al que toca Se le abre Ahí va Iglesia por favor No te canses De tocar No usted no entendió No te canses De tocar Porque si tú tocas El cielo se va a abrir Y te va a bendecir La vida Usted no puede rendirse Usted tiene que empeñarse Pastor Mis hijos Dejaron de venir A la iglesia Siga orando Clamando Ayunando Que ellos van a venir A la casa de Dios Porque al que persiste Dios lo bendice La iglesia Ha dejado De ser persistente Ha dejado De tocar Ha dejado De buscar Ha dejado De llamar Pero aquella viuda Dice la Biblia Que ahí estaba Todos los días Haciéndole ver Al juez Que no se iba a rendir Y diga conmigo No me voy a rendir Hasta ver Mi milagro No me voy a rendir Hasta ver Lo que Dios va a hacer Porque aquellos Que se rinden No ven la gloria De Dios Pero aquellos Que persistimos Veremos lo que Dios Dijo que va a suceder Por eso cuando Dios nos invita A pasar al otro lado Él nos dice Te va a costar Pero vas a ver La gloria de Dios Porque del otro lado Hay milagros Hay maravillas Y hay señales Para tu vida Y sabe una cosa Yo no quiero ser Un cristiano del montón Diga conmigo Guácala de pollo Yo no quiero ser Un cristiano del montón Yo quiero ser Un cristiano Que ve la gloria de Dios Yo quiero ser Alguien que dice Señor me arriesgo A cruzar el río Contigo Voy a pelear La buena batalla De la fe Porque quiero ver Grandes victorias Esta mujer Dice sin embargo Porque esta viuda Me es Le haré Hermano ¿Cómo es posible Que Dios no te haga Justicia a ti? No sea que viniendo De continuo Me agote La paciencia Yo quiero decirte Que el cielo Está deseoso De personas Que todos los días Le tocan la puerta Al Señor Y le toco la puerta En la mañana Y le toco la puerta Al mediodía Y le toco la puerta Por la noche Hasta que el cielo Se abra Y me ayude Y me bendiga Pero diga conmigo Tengo que persistir Tenemos que persistir Esto no se trata De quedarse a mitad Del camino Esto no se trata De decir Pastor He luchado Un año Y no veo nada Sigue luchando Porque Dios Es fiel No puede quedarse Tirado Porque el Dios Que ha prometido Ayudarnos Es fiel y justo Cruzar al otro lado Va a costar Va a requerir Un esfuerzo Un empeño Por eso el apóstol Pablo Hablaba de esta manera Y decía No que lo haya alcanzado Ni que ya sea En otras palabras Todavía no logro todo Todavía hay áreas De mi vida Que tengo Que tengo que cambiar Y alguien puede decir Bueno pues ya cambié mucho Pero Dios dice Cambia todo Porque entre más cambies Más verás la gloria De Dios Va de nuevo Entre más cambies Más verás la gloria De Dios Ahí le va Ahí le va Ahí le va ¿Sabe quién no cambia? Aquel que no busca a Dios ¿Por qué pastor? Porque aquel que busca a Dios Cada día está más cerca de Él Y como estamos más cerca de Él Vemos nuestras Imperfecciones Porque Él es luz Va de nuevo Porque Él es luz Y cada vez que nosotros Nos acercamos a Dios Nosotros vemos nuestras Imperfecciones De tal manera que cada día El deseo de nuestro corazón Es parecernos a Él Por eso Qué importante es En nuestra vida Lo que dice El apóstol No lo he alcanzado ya Tampoco soy perfecto Pero sabes una cosa Yo prosigo No, no va de nuevo Pero yo prosigo Yo no me quedo atrás Yo sigo insistiendo Y sigo insistiendo Y sigo insistiendo Hasta lograrlo Sino que prosigo Por ver si logro Asir Abrazar Aquello por lo cual También fui Asido Por Cristo Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa Olvidando ciertamente Lo que queda Y me extiendo Porque quiero cruzar Todo el río Porque allá Hay bendición Extendiéndome A lo que está Delante Prosigo Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Mire que interesante Es decir El apóstol Pablo Decía Si, si Dios me ha bendecido Pero quiero más Si, si Dios ha cambiado Cosas en mí Pero quiero más Si Dios ha cambiado Cosas en mi familia Pero quiero más Si Dios ha cambiado Cosas en mi trabajo Pero quiero más Y la gente cuando entiende Que cruzar al otro lado Del río Es ver la gloria De Dios Uno no se detiene Uno siempre quiere Más de Dios Y yo espero Tener esta noche Gente que quiera Más de Dios En este lugar Gente que diga Pastor sabe una cosa La vida de familia Ya no es igual Cambió la vida De familia Ya no hay golpes Insultos Ya no hay nada Pero sabe una cosa Yo quiero más Yo quiero más Quiero que mi familia Todavía sea Más bendecida Que bueno No te detengas Porque Dios quiere Bendecirte más Que bueno cuando Nosotros entendemos Esta parte Pero ahí le va Otra cosa Muy importante Para llegar al otro Se necesita Se necesita Va Dígalo fuerte Se necesita Necesita usted ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué pastor? Ahí va ¿Sabe usted Que la fe se prueba En las tormentas? Va de nuevo Porque a muchos No les gustó Otra vez ¿Sabe usted Que la fe se prueba En los momentos difíciles? Para cruzar Al otro lado Y para llegar Necesitas Tu fe va a ser probada Va de nuevo Tu fe va a ser probada A fuerza Tu fe va a ser probada Que cuando tú digas Bueno pastor Yo voy a Voy a hacer esto Pastor Voy a dejar No sé Esta área de mi vida Que sé que está mal La voy a empezar a dejar Se van a levantar De empezar Se van a levantar Momentos difíciles Que tú dices Pero por qué Cuando quiero cambiar Cuando quiero hacer Las cosas bien Se ponen las cosas peores Precisamente por eso Porque hay un enemigo Que sabe que si cambias Vas a tener la bendición Del todopoderoso Que cada vez que tú cambias La gloria de Dios Desciende Con más fuerza Sobre tu vida Y vas a obtener Lo que Dios quiere Para tu vida Cuando uno entiende eso Uno dice Señor voy a seguir luchando Pero hay que tener Fe para lograrlo Fe para llegar Al otro lado Por eso Marcos dice Vinieron al otro lado Del mar A la región De los ganarenos Ellos los discípulos Escuche esto No sabían Que al otro lado Del río Dios iba a ser Era un milagro Impresionante Porque ahí le va Del otro lado Del río Hay cosas gloriosas Ellos no sabían Que los iba a estar Esperando un hombre Endemoniado Un hombre Que quizás La Biblia No relata Otro hombre Tan endemoniado Como ese La Biblia No relata Otro acontecimiento Tan fuerte Como ese Porque llegaron Porque llegaron Al otro lado A la región De los ganarenos Y cuando salió Él de la barca Enseguida Vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre Con un espíritu Inmundo Que tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía Atarle Ni a un con cadena Ese hombre Necesitaba Que Jesús Lo llevara Al otro Que impresionante Porque yo quiero Decirle algo Iglesia Cuando usted Va al otro lado Usted puede Llevar a otros Al otro lado Si, si Cada persona Que empieza A ver tu cambio Quiere saber Quien te cambió No, no Va de nuevo Cada persona Que ve tu cambio Tu cambio En tu estilo De vida En tu manera De hablar De pensar En tus actitudes Cada persona Dice Tú vas con los hermanos Y ahí te hacen El coco El pastor Es un experto En lavarte El cerebro Es que Cristo No lava Cerebros Cristo Derrama Su sangre Preciosa Sobre tu vida Y provoca Un cambio De actitud En tu corazón Cuando la gente Puede entender Eso Que Jesús Llegó Al otro lado Del río Ahora Escuche 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 Esto Sabe Por qué Se levantaron Las tempestades Las tormentas Precisamente Por eso Porque al otro Lado había Alguien Que necesitaba Personas Con fe Para un milagro No usted No lo entendió Ahí le va Las tempestades Se levantaron Porque del otro Lado había Una persona Que necesitaba Gente de fe Yo quiero decirte Yo quiero decirte Algo hermano Hermana Jóvenes Quizás Que vienen Solo Su esposo Su esposa Sus papás Sus hijos No vienen Yo quiero decirte Una palabra Para tu vida Necesitas cruzar El río Porque ahí En tu casa Están esperando El hombre La mujer De fe Que se acaba De levantar Para que empiecen A suceder Milagros En el hogar En la casa En el esposo En la esposa En los hijos Tú eres aquel Que va a cruzar El río Y Dios Te va a usar Para provocar Grandes cambios Alguien tiene Que levantarse Imagínase El Señor Sabía Que ese hombre Pepe Es endemoniado Le iba a hacer Estragos A Satanás ¿Por qué pastor? Porque ese hombre Era conocido En todas las partes Todos sabían De ese hombre Loco De ese hombre Desquiciado Que vivía En los sepulcros Que sería Con piedras Que nadie Lo podía detener Todos lo conocían Y bastaba Un hombre De fe Para que Transformara Su vida Y una nación Entera Escúcheme Cuando Dios Dice yo quiero Que tengas fe Fe para no Rendirte Fe para caminar Fe para seguir Es porque allá Hay alguien Que va a necesitar De tu fe Y a través De tu testimonio Alguien va a conocer A Jesucristo Diga conmigo No puedo rendirme No, no Levante su mano Y diga conmigo No puedo rendirme Pastor Porque hay alguien Porque hay alguien Que te está esperando Al otro lado Hay alguien Que te está esperando Al otro lado Y cuando tú llegues Vas a ver milagros Maravillas Y señales Y quizás Lo que se tardó Años En unos días Semanas Va a suceder Porque Dios Porque Dios Está contigo Alguien lo puede creer Cuando nosotros Pasamos al otro lado Es porque Dios Va a hacer algo grande Cuando Dios Te vaya a usar Para hacer algo grande El infierno Se va a levantar Si hermano Por eso de repente Los Las personas De tu trabajo Te empiezan a ver Que tú has cambiado Que ya no eres La persona que era Y se levanta El infierno Por eso tu esposo Tu esposa Está viendo Alguien diferente Y se levanta El infierno Porque Dios Está haciendo algo Glorioso en tu vida Por eso te digo No desmayes Iglesia No desmayes Iglesia No desmayes Porque vamos a ver La gloria de Dios En nuestra vida Es más El Señor dijo No te canses De hacer Él Porque a su tiempo Cegaremos Si no hubiésemos Si los discípulos No hubieran Luchado contra La tempestad Del viento Habrían regresado Y el gadareno Seguiría Va de nuevo Si los discípulos No hubieran Luchado contra La tempestad De viento Habrían regresado Y el gadareno Seguiría Endemoniado No te regreses No te regreses Porque la Biblia Dice algo Irán dando Y llorando El que lleva La preciosa simiente Pero volverá Con regocijo Trayendo Sus gavillas Así es Así es que No te rindas Porque del otro Lado Hay alguien Que va a ser Bendecido A través De tu fe De tus convicciones De tu manera De amar a Dios De tu manera De servir a Dios Alguien va a ser Bendecido Por ti Es más Ahí va Hermanas Que vienen Solas O sea que su esposo No viene O hermanos Que sus esposos No vienen O hijos Que sus padres No vienen O padres Que no vienen Sus hijos De repente No te dicen Para que vas A la iglesia Para que vas Tanto Para que Pero sabes Que esas personas Anhelan Que sigas Viniendo Porque Porque han visto Que Dios Está transformando Tu vida Y tu testimonio Está impactando Sus corazones Saben Porque te dicen Ya no vaya Se los digo Y esta va Gratis ¿Sabe por qué Le dicen No vaya Porque saben Que un día Van a tener Que venir A causa De tu testimonio Y ellos Ahorita No se les Antoja Cambiar Por eso Te dicen Ya no vaya Ya no vaya Porque un día Voy a tener Que ir A causa De lo que Dios Está haciendo En tu vida Yo quiero Eso en mi vida Por eso Usted no se Puede rendir Por eso Ir al otro Lado Requiere Fuerzo Requiere Fe Porque hay Alguien Que necesita De tu fe Por eso El salmista Me encanta Como veía La vida Cristiana Y él dice Jehová Es mi De quien De quien Jehová Es la Fortaleza De mi vida De quien He de Atemorizarme Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer Mis carnes Ellos Y aunque Se asiente Un ejército Contra mí No temerá Aunque contra mí Se levante Guerra Yo estoy Confiado Que Jesús Va en mi Barca 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 Que Jesús No se va A bajar De mi Barca Y que va A calmar Los vientos Y las Tempestades Y vamos A salir Victoriosos Por eso Diga conmigo Tengo que llegar Al otro lado No, no Diga conmigo Tengo que llegar Al otro lado Porque del otro lado Alguien lo está Esperando Para que usted Lo rescate Con la ayuda Del Señor Pero hay una Última cosa Que necesitamos Saber Para llegar Al otro lado Aprende a descansar En las Tormentas Hay que aprender A descansar En la Va de nuevo Hay que aprender A descansar En la Hay que aprender Tenemos que aprender A descansar En esas Tormentas Que de pronto Nos desgastan Ahora Pastor Entonces Tengo que irme A mi casa Y dormirme No le estoy Hablando De ese descanso Le estoy hablando Que usted tenga La seguridad Que Cristo Va en su Barca Porque no hay Mejor descanso Que ese Saber que Cristo Está con nosotros Saber que Él Está de nuestro Lado Y que se cumple La palabra De Dios Que dice Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo No te dejaré Y no te Desampararé Esa es la palabra Yo puedo descansar En el Señor Que sé que cuando Las tormentas De la vida Vienen Él Hace Que mi vida Está en paz Es más El Salmo 91 El que Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Y luego Él dice Quién Los arrebatará De mi mano Yo puedo Descansar En el Señor Como lo hizo Jesús Jesús les enseñó A esos discípulos Ustedes pueden Descansar Si yo estoy En su barca Ustedes Pueden Descansar Y yo le digo A la iglesia Esta noche Tenemos que Aprender a Descansar Tenemos que Aprender a Descansar En Cristo Cuantos Tienen fe 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 es descansar En sus promesas Fe es decirle A Dios Yo creo Lo que tú Dijiste No importa Lo que se Levante No importa Lo que suceda Yo sigo Confiando En ti Señor Aunque Aunque las Tormentas De la vida Vengan Yo sé Que voy A llegar Al otro Lado Es más Se lo traduzco Aunque las Circunstancias De la vida Vengan Mi esposo Va a ser Salvo Mi esposa Va a ser Salva Mis hijos Van a conocer Al Señor Mi familia Va a servir A Jesús Porque voy A cruzar Al otro Lado Tengo la Seguridad Que Dios Lo va a hacer Alguien tiene Que creer Esta palabra Dios Nos va a llevar Al otro Lado Y las Familias Serán Bendecidas Para la Gloria De su Nombre Puede Descansar En el Señor Puede Descansar En el Señor Puede Descansar En el Señor Levante Sus Manos Cuando Llegué Por las Vecas Que Intentas Tantas De Olvidar En las Lágrimas Que Lloraste Solo Tienes Feina Excesar El Futuro Tienes Tu Espera Tu Puedes Tener Paz En la Tormenta Oh Si Señor Tener 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 Esperanza Cuando No Puedas Seguir Y aun Con Tu Mundo Y aun Con Tu Mundo En Tus Pedazos El Señor Llegará Tus Pasos De Paz En En Medio De La Tormenta Iglesia Iglesia Quiero Quiero que Tengas Tus Ojos Cerrados Tus Oídos Abiertos Porque Déjame Decirte Lo Que Hay Aquí En Mi Corazón Hay Un Sentir Pero Y estoy Seguro Que Dios Pone Un Sentir En Mi Corazón Sobre Esto Dios Hablo A Mi Corazón Que Aquí Hay Personas Que Tienen Fe Para Cruzar Al Otro Lado Que Aquí Hay Personas Que Tienen El Empeño Para Pasar Al Otro Lado Dios Me Dice Que Aquí Hay Personas Que Saben El Costo Que Se Requiere Que Muchos Están Pagando Por Cruzar Al Otro Lado Dios Me Dice Que Aquí Hay Personas Que Saben La Necesidad De Pasar Al Otro Pero Hay Algo Que Yo Siento En Mi Corazón Y Sé Que Es Una Palabra De Dios Para Alguien Aquí Esta Noche No Sé Si Es Para Uno Para Dos Para Tres Para Muchos No Lo Sé Pero Yo Quiero Decir Lo Que Hay Aquí En Mi Corazón Dios Me Aprendido Todas Esas Cosas Pero Hay Algo Que Les Falta Aprender Que Es Sumamente Importante Para Llegar Al Otro Lado Que Hay Que Aprender A Descansar En Cristo Echa Tus Cargas Sobre El Señor Y Él Te Sustentará No Dejará Para Siempre Caído Al Justo Dios Me Dice Que Aquí Hay Personas Que Saben Cruzar Al Otro Lado Que Saben El Costo Que Tienen El Empeño La Fe Pero Que No Han Aprendido A Descansar En El Señor A Dejarle Tus Cargas Hechas Sobre Jehová Tus Cargas Y Él Te Sustentará Hay Personas Como Esos Disípulos Que Aunque Jesús Va Ahí Viven Preocupados Porque No Han Aprendido A Descansar Hay Una Palabra En Mi Corazón Esta Noche Para Ti Dios Me Dice Que Esta Noche Él Quiere Darte Descanso Descanso De La Batalla Descanso De Luchar Contra Las Tempestades Que Aprendas A Descansar Porque Vas A Llegar Al Otro Lado Pero Él Quiere Que En Ese Trayecto Mientras Las Tormentas De La Vida Están Azotándote Tú Aprendas A Descansar En El Señor Que Esa 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 La Parte Más Importante De La Travesía Aprender A Descansar Por Eso Mientras El Grupo Sigue Cantando Yo Quiero Invitar Aquella Persona Que Dice Si Pastor Si Si se Cruzará Al Otro Lado Si Tengo Empeño Si Tengo Fe Si Sé Lo Que Cuesta Pero Lo Sabe A A A A Estoy Cansado De La Pelea Espiritual Y Hoy Quiero Aprender A Descansar Para Llegar Al Otro Lado Así Es Que Mientras El Grupo Canta Yo No Sé Si Esta Palabra Es Para Uno Para Dos Para Tres Para Cuatro Para Cinco Para Diez Para Veinte Personas No Lo Sé Solo Sé Que Cuando Dios Pone Algo En El Corazón Es Porque Él Quiere Ministrar Aquello Que Él Pone Nuestro Corazón Así Es Que Si Alguien Dice Pastor Necesito Aprender A Descansar Necesito Aprender A Descansar Salga De Su Lugar Y Venga Aquí Conmigo Y Vamos A Levantar Nuestras Manos Y Vamos A Descansar En El Señor Descansar El Futuro Y Cierto Espera Tú Puedes Tener Paz En La Tormenta Si Señor Puedes Tener Paz En La Tormenta Fe Y Esperanza Cuando Yo Pueda Seguir Y Aun Con Tu Mundo Y Tu Pedazón Puedo Confiar En Ti En Medio Paz Paz Si Señor Tú Me Puedes Ayudar Cuando No Puedas Seguir Y Aun Con Tu Mundo Hecho Pedazos Ven Señor Señor Danos Descanso Yo Quiero Descansar En Ti Paz 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 En La Tormenta Paz En La Tormenta Dilele al Señor Yo Quiero Descansar En Ti Jesús Dile yo Quiero Descansar En Ti El Señor Guiará Tus Pas En Si Usted Debe De Tener Paz En Medio De Los Problemas Usted Debe De Tener Paz En Medio De Las Dificultades Usted Debe De Tener Paz En Medio De Las Angustias Porque El Señor Está Con Nosotros No Puedas Seguir Con Tu Mundo Hecho Pedazos El Señor Oh Paz Dilele al Señor Dame Paz Dame Paz Dame Paz Dame Paz Yo Quiero Estar En Paz Dilele al Señor Yo Quiero Yo Decido Tener Fe En Medio De Las Dificultades Yo Decido Tener Fe En Medio De Las Dificultades Yo Decido Tener Paz Confianza Seguridad En Medio De Las Adversidades Vamos Dígaselo Paz Paz En Medio Oh Yo Quiero Paz Todo Liderazgo Mi Ayuda Quiero Quiero Que Me Escuchen Van Administrar Paz Van Administrar Paz Paz En Los Corazones Paz En La Mente Paz En El Espíritu Que El Señor Traiga Paz A Los Corazones Que El Señor Traiga Paz A La Vida Que El Señor Traiga Paz Traiga Paz Traiga Paz Traiga Traiga Sorbena Si Traiga Paz Señora Los Corazones Esperanza Cuando No Pueda Seguir Y Aun Con Tu Mundo Hecho Pedazos Pedazos El Señor Guiará Tus Pasos Paz Paz De Esperanza Cuando No Puedas Regir Y aun Con Tu Mundo Dale Paz Dale Paz Descanso Descanso A Su Espíritu Padre Dale Descanso A Su Espíritu Dios Dale Descanso Oh Dios Si Si Señor Creemos En la Paz De Dios Creemos En la Paz Del Espíritu Si Padre Yo Creo En la Paz Del Espíritu Dale Paz Dale Paz Que Dios Te De Paz Paz La Paz De Cristo La Paz De Cristo Si Señor La Paz De Cristo La Paz De Cristo En Su Vida En El Nombre Del Hijo De Dios Madre Dale Paz Dale Paz Dale Paz Paz A Su Mente Paz A Su Corazón Paz A Su Espíritu Paz 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 Recibe Paz Ahora Oh Paz Si Espíritu Santo Dale Paz Señor Dale Paz A Su Vida Dale Paz A Su Corazón Espíritu De Dios Dale Paz Que La Paz El Hijo De Dios Venga Sobre Su Vida Oh Dale Paz Dale Paz Que Toda Intranquilidad Se Vaya Ahora Que La Paz De Dios Gobierne Su Corazón De Tal Manera Que Esta Noche Salga De Este Lugar Con La Paz De Dios La Paz Que Sobrepuja Todo Entendimiento Espíritu Santo Llénalo De Tu Paz Llénalo De La Paz De Cristo Llénalo De La Paz De Cristo Oh Espíritu De Dios Llénalo De Ti Padre Si Señor En Medio Oh Espíritu De Dios Llénalo De Tu Paz Llénalo Llénalo De Tu Paz Que La Paz De Cristo Gobierne La Mente El Corazón Que La Paz De Cristo Traiga Paz A Los Pensamientos Que La Paz De Cristo Gobierne Los Pensamientos De Tal Manera Que La Duda Se Vaya Oh Espíritu De Dios Hoy Hablo Paz 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 Que Que Paz De Cristo Que La Paz Del Señor Gobierne La Vida La Mente El Corazón Oh Espíritu De Dios Que La Paz De Cristo La Paz De Cristo Gobierne La Vida De Tal Manera Que Esta Noche Señor Se Vea Un Milagro Oh Padre Que La Paz Del Señor Gobierne La Vida El Corazón La Mente Que La Paz Que La Paz De Cristo Traiga Tranquilidad A Mi Hermana Que Tu Paz Gobierne Su Vida En El Nombre Del Hijo De Dios La Paz De Cristo Gobierne La Vida La Mente El Corazón No Lloro Para Que La Paz De Cristo Si Hecho Pedazos Que La Paz Del Señor Que La Paz De Cristo Quite Toda Anxiedad Toda Preocupación Que La Paz Del Señor Gobierne La Mente El Corazón Aquiete El Espíritu Oh Espíritu De Dios Trae Paz Paz Al Corazón Paz 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 A la Iglesia Paz A tu Corazón La Paz De Cristo Gobierne Tu Mente Tu Corazón Que La Paz De Cristo Te Traiga Seguridad Que La Paz De Cristo Te Traiga Convicción Que La Paz De Cristo Te Traiga Convicción Aleluya Que La Paz De Cristo Gobierne Tu Mente Gobierne Tu Corazón De Tal Manera Que Toda Ansiedad Se Vaya De Tal Manera Que Toda Preocupación Se Vaya De Tal Manera Que Toda Ansiedad Se Vaya Que La Paz De Cristo Gobierne La Mente El Corazón De La Iglesia Oh Paz De Cristo Hoy Ministro La Paz De Cristo Hoy Hablo La Paz De Cristo Hoy Hablo La Paz De Cristo Que Sobrepuja Todo Entendimiento Hoy Hablo La Paz Del Señor Hoy Hablo La Paz De Cristo Paz Paz Declaralo Iglesia Voy a Tener Paz En Medio De Todo Paz Espíritu Santo Ministra Paz Ministra Paz Espíritu Santo Ministra Paz Señor Guiará Sus Pas Paz Espíritu De La Tormenta Iglesia Estamos Por Irnos Estamos Por Irnos Solo Quiero Pedir Un Favor Cierre Sus Ojos Levante Sus Manos Si usted Lo Puede Y Lo Quiere Hacer Y Deje Que El Espíritu Santo Le Ministre Paz Porque Eso Es Lo Que Dios Pone En Mi Coraz Paz 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 La Iglesia Paz A los Corazones Paz A los Creyentes Paz 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 De Dios La Paz De Cristo El Señor Me Dice Que Hay Corazones Angustiados Atribulados Pero El Señor Me Dice Que Esta Noche Quiere Impartir Paz 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 A la Iglesia Paz A los Corazones Paz Para Que La Ansiedad Se Vaya La Preocupación Se Vaya Vamos Iglesia Levanta Tus Manos Y Declara Paz En Tu Vida Exacto Si Vamos Levanta Tus Manos Y Declara Paz Declara Paz Declara Paz Declara Paz Declara Paz Si Si Yo Sé Que Hoy Hay Corazones Atribulados Sé Que Hay Corazones Afligidos Sé Que Hay Corazones Preocupados Pero Hoy Hoy Ministro Paz Si Hoy Ministro Paz Hoy Hoy Ministro La Paz De Cristo Paz 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 De Cristo Que Mientras Cruzamos El Río La Paz De Cristo Va Estar Ahí Hoy Ministro La Paz De Cristo Si Señor Si Aquí Hay Gente Que Tiene Necesidad De Paz Oh Señor Si Espíritu Santo Cuando Y aun Con Tu Mundo Eso Dice Dios Eso Dice Dios Para Su Vida Eso Dice Dios Para Su Vida Eso Dice Dios Para Su Vida Puede Confiar En Él Puede Descansar En Él Porque Él Va En Su Arca Él Va En Su Arca A A veces Parece Eso Pero El Señor Le va A Da Paz El Señor Le da Paz Paz La Paz De Cristo La Paz Del Señor Sobre Su Vida La Paz De Cristo Hoy Gobierna Los Corazones Espíritu Santo Y Aún Con Tu Mundo Hecho Pedazos El Señor Hoy Quiere Darte Paz 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 De Cristo Paz De Dios Paz Paz Señor Paz De Cristo Oh Señor Gobierna Su Mente Su Corazón Oh De Tal Manera Señor Que Va A Llegar Al Otro Lado Y Va A Ver Tu Gloria Si Señor Paz En medio De La Tormenta Hay Hay una Preocupación En Su Corazón Hay Una Preocupación En Su Corazón Dios La Sabe Dios La Sabe Pero Escuchen Lo Que Dios Dice Dios Dice Él Está En Mis Manos Él Está En Mis Manos No Temas No Temas No Temas Él Está En Mis Manos No Temas No Temas La Casa Servirá Al Señor La Casa Servirá Al Señor Dios Dice Puede Descansar Puede Descansar Que La Casa La Casa Servirá Al Señor Será Firme La Promesa No Fallará No Fallará Paz Paz Espíritu Santo Hecho Pedazos Si Señor En En Medio Derrama Paz Espíritu Santo Paz 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 La Paz De Cristo La Paz Del Señor La Paz Del Espíritu La Paz De Dios Paz Hoy declaro paz en los corazones, en la mente, en el espíritu El Señor Espíritu Santo Hoy ministro pasa al pueblo Toda ansiedad Preocupación Tristeza Se va de las mentes y de los corazones De tal manera que hoy La paz de Cristo toma el control de la mente y de los pensamientos Que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones Que el Señor Que el Señor aquiete tu espíritu de tal manera que la paz del Señor venga sobre tu vida Y te declaro la palabra de Cristo No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo No se turbe tu corazón ni tenga miedo Porque la paz de Cristo está contigo Descansa en su presencia Porque en su presencia hay plenitud de gozo y deleites en su diestra para siempre Señor hoy descansamos en ti Hoy Declaramos que la paz de Cristo Gobierna nuestra vida De tal manera que hoy Tendremos un sueño tan reparador Tan confortable Que diremos En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tu Señor Me haces dormir y vivir confiado Hoy declaro que la paz de Cristo reprende todo insomnio Que la paz de Cristo echa fuera todo insomnio Hoy declaro que la paz de Cristo echa fuera El que te despiertes en la madrugada con preocupaciones sobre tu vida Hoy declaro que la paz de Cristo tiene el control absoluto de tu vida Te levantará sin sobresalto, sin angustias, sin temores No tendrás temor de malas noticias Porque el Espíritu de Dios por medio de la paz de Cristo está en tu vida De tal manera Que esta noche el Espíritu Santo te hará descansar suavemente Y entenderás que a eso se le llama La paz gloriosa de Cristo en nuestra vida Hoy Señor hemos echado nuestras cargas Nuestras preocupaciones las hemos echado en ti Y hoy por fe declaramos que llegaremos al otro lado Y veremos cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Iglesia te bendigo esta noche en el nombre de Cristo Te bendigo con paz Te bendigo con descanso en tu alma En tu mente y en tu espíritu Le pido al Señor que el reposo del Señor Venga sobre ti de tal manera Que tengas una paz interior La paz que solo Cristo da un corazón que confía en Él Amada Iglesia te bendigo esta noche Te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Con la bendición de nuestro Pastor y mi bendición Como Pastor de esta congregación Que el Señor te bendiga y te guarde Haga resplandecer su rostro sobre ti Ponga en ti paz Y tenga de ti misericordia Amada Iglesia Les amamos en el amor de Cristo Dios bendiga a cada uno de ustedes